Porque el objetivo final se cumplió, que era justamente colaborar con esta primera línea y hoy ya lo vemos efectivo, lo vemos operativo, la cabina ya es parte de la realidad y parte del cuidado y prevención que viene a colaborar con el cuidado de nuestros profesionales de la salud. ¿Cómo surge la idea? En realidad, a ver, este contexto nos llevó a todos o a esperar a que llegue la vacuna o a reinventarnos y salir adelante. Fuimos por la opción número dos y como hijos de padres de adultos mayores, viendo un poquito los medios y viendo que de repente países europeos se veían desbordados con sus médicos, camilleros y demás porque empezaban a infectarse, entendimos que ahí no había recambio, entonces había que cuidarlos. Y surgió la opción de esta cabina como una opción que viene a sumar a este proceso de desinfección. Me decías que tenían algunos materiales pero no tenían toda la parte económica para poder completar la idea y que tuvieron que vender mascarillas y demás, barbijos. En realidad, justamente fue primero apostar al sueño, al proyecto y a ver cómo lo alcanzábamos. Cuando empezamos a ver los costos, se nos hizo cuesta arriba porque esto surgió de la economía de los dos. Los dos desocupados pero con un proyecto de abrir una empresa. Fue así que empezamos a imprimir máscaras faciales, barbijos tricapa, la comercialización, la comercialización de pistolas infrarrojos, unas gorras que terminamos haciendo con un tipo de protección. Y la ganancia que se fue generando, esa rentabilidad la empezamos a invertir en el proyecto. ¿Cómo surge? ¿Cómo llega esto al hospital? Llega primero con el objetivo de fabricarlo, de generar el proyecto que sea palpable. Una vez culminado, empezamos las tratativas para ver cómo llegábamos al organismo, cómo llegábamos al que nos terminaba autorizando el ingreso. Es así que gracias a la colaboración de la doctora Lea Alegre, de la diputada Besos, ahí se acercó gente del Hospital Madariaga, inclusive el propio gobernador. Tuvimos el gusto de que nos visiten en nuestro taller. Y gracias a esa interacción y esa solidaridad entre las distintas áreas, concretamos que hoy esté operativa acá en el Hospital Madariaga. La intención número uno es combatir contra el virus del COVID-19, pero también elimina todo tipo de bacterias, me comentabas. A ver, ojalá hubiésemos hecho algo que en un 100% combata. Siempre decimos que esto viene a sumar a esta nueva normalidad, a esta prevención y colabora con el proceso de eliminación. Esto, el ozono es utilizado como medicina complementaria, contra virus, bacterias, ácaros, hongos, que termina matando por oxidación. Y ahí entendimos que una de las opciones era también proponerlo como una opción de eliminar el COVID. Ojalá en algún momento lo podamos demostrar y homologar. Bueno, ya está acá esto en proceso, ya funciona. Me imagino que la idea también va a ser seguir fabricando y, ¿por qué no, exportarlo para afuera, de la provincia o también venderlo aquí dentro también? Indirectamente se fue dando la empresa que hace 3, 4 meses atrás tenía otros proyectos. El contexto nos llevó, como te decía, a reinventarnos. Y hoy está dentro de las posibilidades de proponerlo al mercado, ser una opción de desinfección, de desinfección en seco, que por ahí, como te aclaraba, existe cabinas actualmente en el mercado, pero son todas húmedas, son con rociadores. Acá estamos hablando de un gas y al ser un gas penetra en la ropa, penetra en la barba, penetra en el pelo y hace que ese gas, a través de una exposición determinada, mate por oxidación. ¿Algo más para agregar sobre la cabina? ¿Qué te pareció todo este resultado final? ¿Qué sensaciones te quedan después de esto? A ver, muchas veces todos nos planteamos objetivos a futuro y a veces quedan truncos, a veces quedamos a media. Y hoy, un mes después de que esto casi esté operativo, que esté funcional, que venga a colaborar y que esté en un organismo emblema, como es el Hospital Madariada, para nosotros nos llena de orgullo. Y la verdad que tanto Gustavo como yo estamos orgullosos de lo que hicimos y con mucha motivación a nuevos proyectos y nuevos desafíos. Lo que intentamos hacer es una puerta de fácil ingreso, como verás, una rampa de inclusión. Esto puede ser el ingreso de una persona con algún tipo de discapacidad. Una vez que ingresamos a la cabina, nos vamos a encontrar con un dispenser que automáticamente al pulsarlo vas a activar un cronómetro y ambos coolers empiezan a funcionar. De esta manera vas a sentir más que ver que el gas empieza a fluir y la idea es que la persona, el profesional médico, permanezca entre 25 y 30 segundos dentro de la cabina. Es ahí donde hacemos un giro 360 para que el gas nos llegue tanto de frente como detrás. Y una vez finalizado ese proceso, paso a retirarme a través de la otra puerta. Como verás, la iluminación cambió de color. Esto me habilita a retirarme de la cabina con este proceso de desinfección en seco. Gracias.